En las relaciones de amor hay que mentir todo el tiempo para que aquello funcione, lo sabemos muy bien. Sobre todo cuando nos viene un ataque de ira, sobre todo a las mujeres, por supuesto. La sociedad se cree que estamos constituidas de azúcar, glase y caramelos, ¿verdad? Somos conciliadoras y estabilizadoras y a veces no decimos la verdad ni desencadenamos nuestra ira para calmar al de enfrente, ¿no? Cuando en realidad queremos decirle a nuestra pareja querida ¿Por qué cojones, cariño? Eres tan ineficiente en tu trabajo. Eres tan inseguro, joder, y tan torpe, ¿no? Dale ritmo a las cosas. Pero claro, cuanto más amables somos y el otro no lo es, a veces más enfado y rabia acumulamos en el inconsciente. La ira es inevitable cuando nuestras vidas consisten en ceder y asentir. Cuando nos responsabilizamos de los sentimientos y reacciones de los demás, ¿verdad? Somos una estación de servicio emocional para los demás. Somos gasolineras emocionales con sus bocadillos, sus emanén, sus concitos, con todo. Y evitamos el enfrentamiento porque además pensamos, mira, no voy a montar este pedazo de pollo porque le voy a dejar en la mierda, ¿sabes lo que te digo? Ya te conoces, ¿no? Puedes ser efectivamente un volcán en erupción, ¿verdad? La gasolina puede explotar. Puedes fumarte un cigarrillo cerca de la gasolineras para que aquello explote de verdad. Eres Jokovic dando hostias a su raqueta. Proteges al otro con tu ira, le estás mintiendo y tú te estás conteniendo y ese es el motivo por el que a veces te levantas y vas a trabajar con cuatro orzuelos en el ojo y no puedes coger el metro, coño, porque no ves. Pero un día caemos en la trampa. Amigas, cuidado, el patriarcado nos huele, está aquí. Nos enfadamos, ya viene la loca, ahí está ahí. La llevo buscando todo el día. ¿Habéis observado alguna vez, queridas concursantas, cómo el hombre te lo cís con el que estás enfadada y volcando toda tu ira desmedida va serenándose y adquiriendo un tono más intelectual? A medida que tú te enfureces y te pones cada vez más histérica, te va poniendo como una especie de registrador de la propiedad, ¿sabes? Sí. Y tú te arrancas el pelo y te lo comes mientras gritas, claro. ¡Soy la madura de los dos! Y te arrancas las uñas, te las arrancas, te meces palillos en las uñas. Sé coherente, sé sensato, sé racional. Mientras haces pis de pie en el pasillo, sé comprensivo, empático. ¡Peter! ¿Peter? Sí, Peter. ¡Peter, háblame de tus sentimientos, Peter! Tell me what you're feeling. Bien, y él, efectivamente, claro, él está chica, tranquila, ¿sabes? En la pelea, a mí, por supuesto, me deja con la boca abierta y se va a un sitio donde esté muy cómodo con sus objetitos, con sus putos equipos de música, cariño. ¿Cuántos putos equipos de música, es una pregunta que me hago en Barcelona, puede tener un tío en casa? Experimenta tus emociones, joder, novio mío, Peter, todos, y aprende a gestionarlas. Pero es mentira, es mentira, en el fondo es mentira, es mentira. Le quiero ayudar, quiero responsabilizarme de su bienestar, quiero cogerle entre mis brazos y darle de mamar. Quiero cepillarle el pelo, decirle que todo va bien. Mami te entiende, mami te ayuda. Mami está aquí. Pero claro, no lo hago, porque no lo hago, miento y miento, me contengo. Es bueno para los dos. Mami, puto, pasa de ti. Claro. En fin, bueno, ahora habla Lucía, en serio, ¿eh? Ahora me voy. Gracias.